Hola, Alma Rosa. Voy a cantar la canción que me pediste hace unos días, que canta José Feliciano, entre otros. ¿Qué voy a hacer sin ti? No he localizado el karaoke del cantante puertorriqueño. Lo haremos con una base musical de Pablo Montero. La subimos medio tono. Y aprovechar para darte un abrazo, un beso. Saludo también a tu esposo. Besos a tus hijos. A Ivonne, a su novio. Aprovecho también la ocasión para saludar a Peter. Y, en general, a todo el pueblo mexicano. Creo que el día 1 de julio tenéis elecciones generales. Eso creo que leí. Si es así, ojalá que acertéis con el candidato. Y me voy a callar lo que pienso, los políticos, porque no se comentan. ¿Qué voy a hacer sin ti? Dice yo, ¿qué coño sé qué voy a hacer sin ti? ¿Y tú sin mí? Dice yo, ¿qué coño sé qué voy a hacer sin ti? ¿Cuándo te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Y va a acasera y plan en otra playa. Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiera estar contigo y ya no podrás ser. Mi anhelo será nada en la distancia. Y mi voz se perderá con otro amanecer. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y no amanezca el día. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y me voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y muéstrame que el día no se termina, y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanecería? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretarás a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? Gracias.